Laura Zapata arremete contra José Joel. En el año 2014, Pepito fracasó como productor cuando intentó rendir un homenaje a su padre a través de la puesta en escena a Mariquerer, pues la falta de público provocó la cancelación. Su multiestelar elenco tampoco fue liquidado económicamente a tiempo, lo que causó que algunos levantaran querellas legales, como su protagonista Ninel Conde, Benito Castro y Laura Zapata. Esta última fue abordada por los medios de comunicación y allí dio su opinión sobre la reciente partida de José José, así de cómo manejó las cosas José Joel. Que qué pena, qué vergüenza, definitivamente, ¿no? Pero bueno, pues es que cada quien se maneja con lo que es. Dijo que no quería meterse en problemas con sus declaraciones, pero sí expresó que se dio cuenta de muchas cosas, pues no quiere estar en el ojo del huracán. Yo compartí con José la obra de teatro a Mariquerer y entonces me di cuenta de cosas que no voy a decir porque no me quiero poner en el ojo del huracán. Sin embargo, señaló que ella fue testigo del maltrato del que era víctima el príncipe de la canción de parte de su hijo mayor. Bueno, pues es lo que yo vi y lo que yo viví en esa ocasión. Por otro lado, indicó que considera todo un circo lo que se vivió tras el fallecimiento del ídolo mexicano. Sí fue un circo lo que hicieron en referencia a la muerte de José, que qué pena, qué vergüenza, definitivamente. Al tiempo que aseguró que durante la puesta en escena, José José estaba visiblemente deteriorado de salud y hacía un gran esfuerzo para sacar adelante el compromiso de trabajo. No, bueno, pues es que yo decía que era sacar muerto, ¿no?, con el esfuerzo que estaba haciendo. Asimismo, Laura expresó que el cantante se veía forzado a seguir en la obra para pagar las deudas que su primogénito había contraído. Pero pues estaba sacando los pendientes de su hijo, ¿no? En tanto, al ser cuestionada sobre lo que piensa de que Pepito y Marisol quisieron ir a rescatar al artista de las supuestas garras de Sarita, Zapata manifestó que lo ocurrido es una lección para todos. Precisando que las cosas deben quedar claritas para evitar problemas. Y entonces yo creo que es una lección que nos da a todos de que hay que dejar las cosas claritas, ¿no? ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Notas Exclusivas.